Aquí está César Notaro en Mariadísimo TV Novedades y primicias en Mariadísimo TV Los personajes más mediáticos en Mariadísimo TV Endúlchame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Endúlchame que soy calor Estamos esperando directamente vuelos para menos El Buenos Aires para menos Cobertura especial para ustedes Éxitos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Variadísimo TV Hoy estamos aquí en la bella ciudad de Mendoza Por supuesto, te ofrecemos todo el paisaje Todos los amigos de Mendoza que nos han traído hasta aquí Hasta arriba de la montaña Te vamos a mostrar absolutamente todo aquí en Mendoza Vinimos también a cubrir la fiesta en el boliche 840 Y en Juárez La cual vamos a tener una gran fiesta eligiendo bizarros Para llevar a la casa del gran bizarro Seguimos aquí en la bella ciudad de Mendoza Estamos en el monumento del Libertador Te comentamos que visites nuestra página www.variadisimotv.com Allí elegís los videos que querés que pasemos Elegís los temas que más te gustan Y nos comentás todo lo que vos quieras Bueno, vamos ahora a compartir aquí desde Mendoza Para todo el país Vamos a compartir la cobertura del boliche 840 Juárez Aquí en Mendoza Donde estuvieron nuestras cámaras Registrando y buscando bizarros para llevar a la TV Sí señor, hicimos un casting ahí en 840 Bar y en Juárez Y pasó esto Impresionante Como canta de nuevo Muchas gracias 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 La gala Los invitados Hoy Espían la casa Y comentan Te dejamos Te decimos hasta la semana que viene Con el Parísimo TV Y te dejamos con la gala De la casa de Gran Pizarro Chau No te mueres Gracias 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 por ver el video.